Bueno amigos, nueva telereacción, ahora con un nuevo Slasher navideño. Y es que Screen se nota que ha reavivado la llama del cine Slasher. ¿Qué nos espera en esta película que se llama It's a Wonderful Knife con Justin Long? Y no sé si se estrenará en cines o plataformas, pero vamos a ver qué nos ofrece. Un tráiler que dura dos minutos y tres segundos y lo vemos ya. A ver qué tal, ponemos subtítulos en español. Automáticos de YouTube. A ver, navidad, las luces son tan bonitas, esto es perfecto. Comenzado, hostia puta. ¡Dios! De los creadores de Friki. Los subtítulos de YouTube son una mierda, tío, lo voy a quitar. No valen para nada. Hostia. Me gusta, me gusta esto. ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? ¿Tienes conocido? Es Winnie, tú sabes eso. Ok. ¿Tienes ella? Hola, soy Henry Waters. ¿Estás seguro ahora? No te va a encontrar. No hay nadie en esta ciudad me conoce. ¿Quién eres? Papá. No te iba a dejar de detener a él, así que solo se va a seguir. Él le gusta a matar. Vamos a estar aquí ahora. Vamos a divertirnos. ¡Hola, tú! Me mola, me mola esto, me mola. Qué bueno, tío. Hostia. Oye, pues me ha molado, tío, este tráiler. No tenía ni idea de esta película. Os lo digo, ha sido totalmente de sorpresa, pero he visto es láser navideño. Tengo que reaccionar a esto. Madre mía, qué maravilla. Qué maravilla. Buena pinta, buena pinta. Asesino enmascarado. Asesinatos de esos buenos. Me ha dejado buen sabor de boca, tío. Y joder, todo tan reciente que ayer hice también la aterracción de Thanksgiving. Y mañana se estrena la película de Totally Killer en Amazon Prime. Que tengo una gana de verla también, que esa serie tiene buena pinta. Rollo viajes en el tiempo a los regreso al futuro. Tokio 8 entero, 9 entero. Vamos, no me la pierdo. Me ha gustado este tráiler y estaré pendiente de esta película, que puede estar bien, puede estar bien. Veremos a ver qué tal.